Por fin logré tener tu amor, el que me hacía desvelar, el que ayudaba a levantar las ilusiones por vivir y por soñar y por amar. Por fin logré tener tu amor, y te acaricio sin cesar, y en la mañana al despertar veo tu rostro que dormite tan feliz. Por fin logré tener tu amor, y lo que gira en torno a mí, es más hermosa y junto a ti, toda es sencilla de alcanzar. La sol no me sale y me inunda, es verdad, que antes me he sentido como hoy, por fin logré tener tu amor, que te amo más. Y cuando el sol se deje ver, tu rostro brilla más que, y me pareces más hermosa cada vez. A mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor, serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, o te prometo que jamás, podré encontrar quien te supere la mal. Me das amor, pasión, calor, entre las alias de vivir, serás mi amante eternamente. Por fin logré tener tu amor, y lo que gira en torno a mí, es más hermosa y junto a ti, toda es sencilla de alcanzar. Me piensa que me inunda, es verdad, que nunca antes me he sentido como hoy, por fin logré tener tu amor, que te amo más. Y cuando el sol se deje ver, tu rostro brilla más que, y me pareces más hermosa cada vez. A mí no queda ya el dolor, por fin logré tener tu amor, serás mi amante eternamente. Si me llegaras a faltar, o te prometo que jamás, podré encontrar quien te supere la mal. Me das amor, pasión, calor, entre las alias de vivir, serás mi amante eternamente. Y por fin logré tener tu amor, y te juro, serás mi amante eternamente. Soy lo Soy lo Soy lo Soy lo Soy lo Soy lo